¡Suscríbete al canal! Hasta este momento, yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones. Miren, en el día de hoy se iniciaron las mesas temáticas que van a utilizarse en el marco del Consejo Económico y Social para discutir las 13 reformas que propuso el presidente de la República, que en la pasada reunión se determinó que tanto la reforma fiscal como la reforma a la ley laboral, al código laboral, no se van a discutir en el marco de esas mesas temáticas, sino que la ley laboral, la ley del código laboral se va a discutir en otro escenario, con, eso me imagino que será el ministro de Trabajo quien encabezará esa discusión, y el presidente de la República decidió que él de manera particular va a discutir con cada sector la reforma fiscal. Aún así, insisten los empresarios en que la ley debe de tratarse en el marco de estos diálogos como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Vamos a ver una historia que prepara nuestra compañera Rosalba Escalante. Reformas incluidas en el diálogo nacional este martes, solo 15 mesas temáticas quedaron instauradas debido a que todavía se espera que el presidente Luis Abinader presente a los actores de las discusiones su propuesta para una reforma fiscal. Este martes el gobierno informó que aunque los técnicos avanzan en los trabajos del proyecto de reforma, aún no hay fecha para que el mandatario inicie los encuentros. Para ser discutido hay que tener una propuesta, esa propuesta está siendo trabajada por los técnicos del gobierno y está casi terminada. Ahora, ¿cuándo el presidente la va a presentar a la discusión? No tengo la fecha. Mientras que el sector empresarial insiste en que no es momento para una reforma acelerada, debido a que aún persisten los efectos de la pandemia del COVID-19, tras reiterar que lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo es un pacto fiscal. Una reforma fiscal debe ser discutida según la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el seno del CES y que también que no es un momento de una reforma fiscal acelerada, tomando en cuenta que aunque vamos recuperándonos y hay muchas señales positivas, hay un ambiente de confianza muy positivo. Eso es más que un planteamiento de la ARD, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo que establece que la concertación de un gran pacto fiscal en la República Dominicana, siguiendo el de educación y el eléctrico, debe realizarse en el seno del Consejo Económico y Social. Es una opinión que compartimos, pero más que eso, nosotros confiamos en la visión y el tacto que pueda tener el presidente Luis Abinader de entablar diálogos con todos los sectores. El sector sindical y la oposición advirtieron que no permitirán que la carga tributaria de una eventual reforma caiga sobre la clase más desposeída. Ahora la posición del PLD siempre ha sido clara. Clase media no puede pagar los platos rotos, ni los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Aunque de manera oficial quedaron instaladas las mesas, solo las del sector agua, eléctrico y electoral, tienen propuestas formales. El próximo encuentro para este diálogo nacional quedó convocado para el 26 de noviembre próximo. Es toda la información que tengo por el momento, con esto yo retorno con ustedes al set de noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Osalba Escalante. Ciertamente, nosotros esperamos que la oposición política, en este caso de manera muy particular, el PLD y la fuerza del pueblo asuman su rol de oposición en el sentido de no permitir que pase una reforma que afecte ni a la clase media, ni a los sectores vulnerables, como bien dijo el secretario general del PLD, Charlie Mariotti. Luego, la ley establece que la reforma fiscal, que el pacto fiscal debe discutirse, tal y como explicaron ahí en este reporte los empresarios, en el marco del Consejo Económico y Social. Eso dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora bien, lo más importante es que el presidente de la República presente, elabore la propuesta de gobierno con su equipo económico para que ya sea a través del Consejo Económico y Social o a través de la metodología que eligió el presidente de ir con su proyecto a presentárselo y a discutirlo a cada sector para que luego ellos hagan sus propuestas de modificación y luego de haber hablado con todos los sectores que de una u otra manera van a tener que aportar y van a tener que sacrificarse y den su opinión al respecto. Y que luego venga esa propuesta ya reelaborada, luego de las observaciones que hagan todos los sectores económicos, sociales y civiles de la República Dominicana. No importa la metodología, lo que sí tiene es que ser consensuada esa ley. Y yo reitero, de todas las propuestas que hizo el presidente de la República, la más importante es la reforma fiscal. que no se debe de aplicar ahora, que todavía no es el momento, que todavía la economía no se ha recuperado como quisiéramos, pero hay que hacerla. Esa es la gran reforma. Esa es la gran reforma para darle sostenibilidad al sistema financiero, para darle sostenibilidad a la deuda externa, para que el Estado pueda hacer las inversiones de capital que se ameritan y para que haya una reforma que, reitero, disminuya lo más que se pueda la evasión fiscal y que sea progresiva. Que paguen los que tienen que pagar. Miren, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, afirmó que es necesario fortalecer el sistema educativo de la República Dominicana. Lencia Alcántara con los detalles. El presidente del CONEP, Pedro Brache, condenó la quemazón masiva de miles de profesores en las evaluaciones de concurso de oposición del Ministerio de Educación. En ese sentido, pidió al gobierno fortalecer ese renglón, ya que es la zapata al crecimiento económico de un país. Y es muchísimo lo que hay que mejorar. Recientemente vimos como la mayoría de los aspirantes a profesores no fueron capaces de superar los exámenes académicos. De la misma forma, vemos con preocupación la pervivencia de la brecha digital, cuyas consecuencias se pusieron claramente en vez de manifiesto durante el pasado año. Por otro lado, el líder empresarial pidió a los diferentes sectores a unirse para mantener la estabilidad sociopolítica, que ha sido una de las claves que han mantenido en ascenso el aparato económico dominicano. Ese es un pasado al que no queremos volver y es un futuro que debemos evitar ante la costa. Por eso, ante el peligro del desencanto, como en todos los desafíos que nos plantea el momento actual, tengo el firme convencimiento de que la única respuesta posible es apostar por más unión y más compromiso. Brachis expresó en esos términos tras participar en el almuerzo de la Cámara de Comercio, donde también llamó a proteger al medioambiente ante el impacto del cambio climático. Gracias a Lenzi Alcántara. Miren, estamos en la época, en la era digital. ¿Cuáles son las empresas más importantes? Facebook, Amazon, Microsoft, todos tienen que ver con asuntos digitales. Las cinco empresas más importantes del mundo, los cinco millonarios más importantes del mundo, todos son ahora del área digital, empresarios del área digital. Entonces, definitivamente, el mundo camina hacia el conocimiento, hacia la inteligencia, hacia la innovación, hacia la digitalización. Entonces, nosotros no podemos estar al margen de esa realidad. Y solamente se puede lograr insertarse en ese mundo a través de la educación. Si los profesores se queman de exámenes de sentido común, de simple razonamiento, y no es posible que entremos posteriormente a tener, a ser parte de ese mundo, del mundo del Internet, del mundo digital. Así que, evidentemente, hay que hacer todo lo necesario para que la República Dominicana dé ese gran salto en el conocimiento educativo, en la innovación, en la investigación. Hay que darlo, hay que hacer el gran esfuerzo. Hasta el momento nos estamos quemando porque siempre que vamos a los exámenes, pisa eso, quedamos en últimos lugares. Y miren lo que acaba de pasar con los profesores, como se quemaron prácticamente todos con un examen sencillo. La República Dominicana será el país asociado de la Feria Internacional del Turismo 2022. El presidente de la República, Luis Sabinader, informó que esta actividad potencializará la recuperación total del sector. Léngel Cántara con los detalles. El presidente de la República, Luis Sabinader, anunció este martes que República Dominicana será el país asociado de la Feria Internacional del Turismo para el año 2022. En ese sentido, agradecer a los empresarios del sector tanto nacional como internacional por confiar en el trabajo hecho por el gobierno para recuperar ese renglón en medio de la pandemia del COVID-19. Este gran relanzamiento que ha tenido nuestro país y sobre el posicionamiento agresivo como lo hemos tratado de hacer de la marca República Dominicana. Y es a la vez una muestra del compromiso con aliados importantes como lo es IFEMA y todos aquellos que visiten la feria en busca de oportunidades. Este es un país de oportunidades. Hoy vinimos aquí a reafirmar el compromiso del presente gobierno con el turismo, con la industria, y a seguir reafirmando nuestro liderazgo en la región. De su lado, el presidente de IFEMA España, Eduardo López Puertas, resaltó el papel jugado por República Dominicana en cuanto a la recuperación del turismo que ha servido a su juicio de referencia para otros países de la región y el mundo. Será seguramente la edición más importante de toda su trayectoria. Queremos pensar que Fitur 2022 será la primera gran feria de turismo global que se desarrolle en un entorno estabilizado tras la dura pandemia que todavía estamos viviendo. Fitur 2022 se llevará a cabo en el recinto de IFEMA en Madrid del 19 al 23 de enero. Gracias, Alain. Si no cabe duda, no hay mucho que hablar de eso. Todo el mundo lo sabe que el turismo es el principal sector económico de la República Dominicana, no solamente porque es el que más capacidad tiene para atraer dólares, sino que también beneficia a otros sectores de la economía, como es el caso de la conducción, de la agricultura y de otros servicios. Y nosotros tenemos un gran potencial. Y precisamente como hemos participado en ese tipo de eventos, en Fiturien y en la Feria de Turismo Internacional, que se realiza en diferentes países, y nosotros siempre participamos, esto ha servido para atraer grandes inversiones en la República Dominicana para que también vengan una mayor cantidad de turistas de la República Dominicana. Cada año se incrementa de manera sostenida la cantidad de turistas en la República Dominicana, exceptuando lo que pasó en el año 2020, ¿verdad? Pero antes de, todos los años se incrementaba. Pero aparte de eso, también se incrementaba la inversión y también muchas empresas, aerolíneas y empresas marítimas interesadas en hacer negocios en la República Dominicana a través de la presentación de nuestra oferta turística en esos eventos internacionales. Así que, es un palo que la República Dominicana, pues ahora sea el país asociado de la Feria Internacional 2022 que se realiza en España. El senador Rogelio Genao calificó de oportuna la resolución de la Junta Central Electoral, la cual prohíbe el proselitismo partidario hasta julio del 2023. Jennifer Peña tiene la historia. Tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno estaban realizando actividades de masa fuera del período preelectoral, lo que llamó a la Junta Central Electoral a poner freno a esas acciones. Una resolución del organismo comicial establece que las organizaciones políticas deben de cumplir con las leyes electorales, estableciendo un período previo de campaña que inicia el domingo 2 de julio del 2023. Ramón Rogelio Genao, entrevistado en Hoy Mismo, espera que hayan sanciones si los partidos violan la disposición. Señores, señores, en la República Dominicana, si a cualquier pensador que analice los estados le pregunta cuál es el principal problema de ese estado caribeño que se llama República Dominicana, le va a decir que el electoralismo. Señores, aquí no se trabaja. Aquí no se trabaja. Aquí es política. Los siete días a la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año, todos los años. Genao dijo que todos los días se nota que el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo están haciendo campaña. ¿Cómo tú le llamas, por ejemplo, a la actividad de San Cristóbal? Te puedo citar las que ha tenido la... La actividad del domingo, el presidente Medina. Sí, ¿cómo se llama eso? Proselitismo. ¿Proselitismo? ¿Proselitismo está haciendo actividad también? También. No, porque es que... Oye lo que sucede. En la política, las reglas de la batalla las ponen los guerreros. Si la Fuerza del Pueblo está haciendo proselitismo, si el PLD con tres, cuatro, precandidatos presidenciales está haciendo proselitismo y ahora con su directiva, si la Fuerza del Pueblo está haciendo proselitismo con su candidato, entonces el PRM tiene que poner a crear un proselitismo porque si no... ¿Y el partido? ¿Y el partido? Ramón Rogelio Genau dijo que el gobierno debe de sentarse a gobernar y dejar de hacer campaña a destiempo. Un poco más en 14TV Informa. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente poniendo el corazón en cada momento. Banreservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Jueves 4 de noviembre Jueves con Bebeto presenta en Harrod Café Santo Domingo Los Rompeterimas Segundo Round El artista que rompió los esquemas del merengue El estilo musical del monstruo en la tarima en la tarima Estados Nacional Información 849-739-3405 Próximo jueves 11 de noviembre Da visito cada diómedes y el norte Aquí todo es un espectáculo La política La opinión El entretenimiento La música El arte Y hasta el deporte Un programa en el que entre ustedes y yo estaremos buscando informaciones y orientaciones sobre los temas más relevantes del día a día Por eso te invito a que inicies tus noches conmigo Ni Cauli de Noche A partir del lunes 18 de octubre de 8 a 9 de la noche en vivo por mi nueva casa 14TV 14TV Televisión para todos De vuelta en 14TV Informa Dime Aimee ¿Qué me tienes? Bueno Edmundo Yo estoy feliz Yo espero que también usted esté feliz ¿Bien y pico? Claro que sí Porque señores Hoy inicia el pasatiempo de Edmundo que es la NBA y está en ocasión celebrando el 75 aniversario de la NBA y qué mejor manera de empezar con partidazos importantes como es el caso del conjunto de los Lakers que regresa ya reforzado al igual también que Milwaukee o sea que indiscutiblemente va a ser una NBA esta temporada a pesar de que Carl Irving no quiere ya participar con su equipo y ven Sismo andas por ahí peleando pero lo importante es que ya inicia hoy la NBA así que ya ustedes saben por otro lado también hablar del conjunto de los Yankees porque firmaron nuevamente a su manager Aaron Boone todo el mundo se sorprendió porque como le fue a los Yankees aunque pasaron a las finales lamentablemente pensaban como que iban a ser una nueva este nuevas informaciones del equipo de los Yankees pero va a seguir ahí también señores a hablar del partidazo que se está efectuando ahora mismo del conjunto de Atlanta frente a los Angeles Dodgers finales de conferencia todo lo que tiene que ver con este partido y por supuesto también el conjunto de los Astros de Houston estará enfrentando a Boston la serie ahora mismo está 2-1 esperemos que gane el mejor hoy estará lanzando por el conjunto de Boston con uno de los de las Aces que tiene los Astros y es el caso de Nip mirenlo ahí donde está Sam Greinke uno de los mejores lanzadores que tiene el conjunto de los Astros de Houston por supuesto por Boston que tiene marca de 1-0 Nip Piveta con efectividad de 3.12 para el combinado de Boston vamos a ver y ya para finalizar entonces en el mundo hablar de uno que llegó al Paris Saint Germain y es el caso de Leo Messi que venció a Liverpool 3-2 a su antiguo equipo así que Edmundo bueno perfecto pues nada vamos con más informaciones miren el secretario general del PLD Charlie Mariotti dijo que el PLD no se dio por aludido con la resolución de la Junta Central Electoral que regula la campaña y prohíbe que no haya campaña electoral hasta julio del 2023 dijo que esa organización estudiará la disposición del órgano electoral sin embargo adelantó que será difícil regular lo de las publicaciones digitales la ley es clarísima la resolución tiene aspectos que no vamos a entrar en consideraciones pero con el tema de las redes sociales eso no hay manera ahora el PLD va a actuar en un espíritu de colaboración con la Junta Central Electoral pero poniendo también los puntos sobre las cíes después que hagamos las ponderaciones y el análisis del lugar respecto a la resolución y en eso estamos la Junta Central Electoral dispuso mediante resolución el periodo de campaña preelectoral esto después que el partido de la liberación dominicana solicitara el reconocimiento de cuatro precandidatos a la presidencia para la contienda del 2024 que a propósito el miembro del comité político del PLD Radamés Camacho entiende que los precandidatos pueden ser elegidos antes de la fecha que establece la Junta Central Electoral veamos una historia con nuestro compañero Yona González El requisito de mostrar la tarjeta de vacunación para ingresar a plazas comerciales y otros negocios en República Dominicana fue considerado por visitantes a esos centros como una medida necesaria ¿Usted lo considera correcto? Claro que sí ¿Por qué? Bueno, para evitar porque tenemos que salir de la situación y si no lo hacemos así no vamos a salir Porque hay gente que no se quiere vacunar Eso no es de todo el mundo no es de toda la población que tiene la misma conciencia ¿Pero tú lo consideras correcto? ¿A ti se te genera algún tipo de molestia? No, por meta bien Consultados sobre quienes consideran que pedir la tarjeta de vacunación es una violación a sus derechos las personas consultadas alegan que el bien colectivo debe estar por encima de las opiniones particulares Hay que saber distinguir el bien personal con el bien ciudadano y eso es necesario o sea si no se vacuna la enfermedad se va a seguir propagando ¿Por qué es que eso es una medida para el propio bien de nosotros? Si no nos vacunamos todos nunca vamos a salir de esto Además de las plazas comerciales este lunes se estaba pidiendo la tarjeta de vacuna a los usuarios del metro de Santo Domingo bancos y algunas rutas del transporte público de pasajeros Gracias a Víctor Arame por supuesto fue una equivocación técnica no fue esa la noticia que yo pedí pero vamos ahora sí a ver a Camacho reitero que dice que entiende que se pueden elegir los precandidatos presidenciales antes de la fecha que establece la Junta Central electoral el miembro del comité político del partido de la liberación dominicana Radamés Camacho asegura que el PLD no estaría violentando las leyes electorales si determina sus precandidatos presidenciales como lo ha anunciado Camacho entiende que los partidos tienen hasta el mes de octubre del 2023 para anunciar sus precandidatos pero no quiere decir que no lo puedan hacer antes que los precandidatos se seleccionan en octubre del año pre electoral a más tardar dice a más tardar te pone el tope final pero si tú lo quieres elegir mañana tú lo puedes elegir mañana aquí todos los partidos políticos están en campaña de una manera o de otra es decir que es algo complejo y nosotros llamamos a que tanto la Junta Central Electoral como el Congreso de la República tienen que abocarse a una reunión y elaborar una ley que pueda evitar que estemos en campaña de manera permanente las precisiones son a propósito de la resolución 28-2021 de la Junta Central Electoral que advierte que el inicio formal de la precampaña es el domingo 2 de julio del 2023 y que hasta entonces los aspirantes presenciales no podrán ser declarados de manera oficial como precandidatos la mayoría la mayoría de los partidos políticos están en plena campaña y faltan tres años para el proceso electoral pero mientras cada quien haga lo que le da la gana aún existiendo legislaciones que han sido aprobadas por todos los partidos políticos a través de sus representantes en el Congreso entonces la situación seguirá cada día peor por su lado representantes de la fuerza del pueblo dijeron no sentirse aludidos por la advertencia de la Junta ya que los trabajos políticos que están haciendo responden al proceso de organización que llevan a cabo es la ley que te establece que cuando tú estás formando un partido tienes que abrir locales en todos los municipios en todo el territorio nacional y hacer un padrón y en eso nosotros estamos los legisladores consultados destacaron la necesidad de que el órgano electoral aplique sanciones a quienes incumplan los límites que establece la ley de régimen electoral para el proselitismo político con esta información retorno al estudio gracias señora vamos ahora con el resumen de noticias internacionales Gracias por ver el video.